Música 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 Es gracioso verme en cámara lento Ok, aquí estamos de vuelta Vamos a empezar con las semifinales Estoy de vuelta yo Estaba jugando un ratito pero ya me desocupo un ratillo Es... Ahora lamentablemente no me acompaña Taco pero afortunadamente Está el Liu Uy no, se va a armar el hype aquí Se va a armar porque tenemos a Hiro Contra... Contra Mario Contra Mario Vamos a buscar un cable Para acomodarlo mientras acomodo todo el juego aquí Vamos a ver que tal queda Va a ser Creo que va a ser el personaje que va a tener Mario va a ser su Luigi Y Hiro Cloud No hay Si Ok Se esta matando a Isaías con su... Con un cable No, todavía no Música Música Listo Listo, los problemas técnicas han sido resueltos Vamos a dejarlo nomas Para que vean Fyre sobrevivió Fyre sobrevivió a Martin Ay canijos No pues si esta Esta pesado el asunto entonces Ya prácticamente estamos con la élite de aquí de Juarez De nuevo De nuevo Ya extrañaba esta situación fíjate Si los 5 juntos Como la élite 4 y el campeón en pokemon Andale No me importa el color No me lo voy a dejar aquí Si Hace mucho que no se veía así De otra vez los 5 Los 5 destrazándose Los 5 jugando Lamentablemente como factores como la escuela o trabajo Pues a veces le complican a uno poder venir Pero ahorita podemos ver que Se puede jugar y se puede hacer todo lo de la vida normal Y aun así estar aquí dedicándote a lo que uno A lo que uno le gusta no jugar smashes en este caso Si las smashes Es vida y es amor Si la neta si Listo 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 Nada mas vamos a poner el nombre de De Zonky y cambiarlo No todavía no Listo ya esta chavos Ah bueno La Umin no escula? Vamos a ver Si para que se vea Su Koi Su Koi de Snia Ay ve como se ve mira Veku Hiro Ay que bonito Estamos en winner semifinal Si vamos a A empezar el juego con Con un neutral Mira Benitez Lo hizo ver Lo deseaba ver mas fácil eh Vamos a ver como Hiro se desenvuelve La diferencia entre Hiro y Heisenberg Heisenberg con el Klau El poderoso Klau Con el Klau Estamos viendo como Uy que bueno le esta leyendo roll Vamos a estar atacando uno con otro Osea Uy La ventaja que esta Tomando sobre el campo y territorio Lo que dice Hiro Deku En contra de Mario Osea lo tiene a orillado No puede hacer nada Pero ya se logro escapar Se logro escapar Una vez Vamos a ver si puede escaparse a dos Ya cargo el limite Estamos en una situación de peligro para Mario Pero igual Hiro no se puede confiar en esta situación Ooooo Le leyó Le leyó Le leyó Le leyó Agarro Agarro el libro Correcto Le leyó Como hacer un finishing touch Y lo aplicó Solo leyó el libro correcto Paso uno Esperó ir dos Paso dos Usa abajo y ve Usa abajo y ve Fin del libro Se acabó Lo vimos limpiecito contra Mario Y ahora vamos a ver Mario como responde Ooooooooo No 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 salió No lo buffeó No Estamos viendo que Y Hiro otra vez busca la ventaja Buscando buscar ventaja grande Porque el Mario es un rival muy poderoso En cualquier momento podemos ver un combo Ay se la quiso Se la quiso jugar Uy A ver lo va a ir a clavar Lo va a ir a clavar Lo va a ir a clavar No pero no llega No llega eh Ooooo Ooooo Lo clava Ooooo Tustok señores Tustok Tustok Le hizo Tustok Tustok limpiecito a mano Escucha la gente gritar Tustok La gente se oye Tustok de repente Si no no se volvió loca la gente aquí El silencio solo se puede percibir Oh hay un jugador nuevo wey Hay un jugador nuevo que intentó salir pero en el perro Ya ya dijeron que no Ya por favor Oh le acabo de cambiar Oh dios Que jamás se ve en la vida Oh dios Es Mario A menos que seas benito si le pongas el mismo personaje Mario usando a Mario señores y señores Oh dios Esto no es normal Esto solamente se ve raro a veces Si Cuando ya esta orillado Saca Cuando ya se ve obligado a decir ¿Sabes que? Mi arma secreta aquí viene y te va a padear Si Vamos a ver Como esta su Mario Como En su nuevo Como se desenvuelve el personaje de Mario con Mario En contra del clavo de giro Vamos Vamos a ver este juego Esto se ve muy interesante Estamos viendo los Los combos casuales de Mario Sin embargo no están así como que Es que no es un Mario común eh No osea estamos Estamos viendo algo muy completamente diferente a lo que casualmente vemos Sin embargo estamos viendo que esta muy rellida esta pelea Estamos viendo que los porcentajes están casi idénticos Una leve diferencia de los dos porcentajes Sin embargo vemos un pequeño combo Va que era Y Y le leyó Pero va a vivir Va a vivir No, no vivió Se fue ¿Qué pasó ahí? Se fue Dios mio Ok pero Mario Viste como le leyó el DI de Increíble lo que acaba de hacer Este hombre es increíble Alguien Dígale que ya se tenga por favor Queremos ver una pelea normal Una matanza Ok pero Uy Sin embargo intentan jugar Juegas arriesgadas Queriendo no clavar para terminar rápido la pelea Y no Pero no lo lo va a conseguir Estamos viendo los combos de clavos del OPI Si Arriba Arriba, arriba, arriba Y más arriba El infinito y más allá El Pero Mario Mario se trae defender Pero y Está buscando como entrarle Porque es una barrera muy poderosa Si Y no es muy fácil de pasar Uhhh Lava Dijo ¿Sabes qué? Me hiciste esto Tómatelo Devuelvo Coscorron mortal a la cabeza El coscorron Vámonos ya Intequeables No, no, no Aquí no estamos jugando ya Estamos jugando serio Dijo respétame Y pues no No tenia Frenchy Touch para jugar un Touch No me respetaste Yo tampoco te voy a respetar Y estamos viendo que Quiere volver a entrar En el combate Mario Con un alto porcentaje Con posibilidades de volar Con cualquier Smash Attack Y giro pues siendo porcentaje Cargando Limit Mira Ya con el Limit Ya con el Limit Es una gran amenaza para Mario Vamos a ver si se baja Lo espera Finish en Touch No Oh le leyó Le leyó Le leyó Flota Volvó a volar Volvó a flotar Mario Le leyó Le leyó Se acaba de llevar a semifinales Se acaba de llevar a semifinales Se acaba de llevar un 2-0 Eso es increíble Vamos a ver que podemos poner mientras permíteme Adelante Es increíble ver esta situación Los suscriptores Vamos a ver que empinan ahorita nuestras personas en el canal No 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 No